Bienvenidos a una nueva presentación para nuestro canal de YouTube de Grupo Control. Hoy vamos a ver el método para configurar dos frentes de calle de la referencia KB61-13 con el fin de hacerlos en topología maestro-esclavo y que ambos marquen un mismo apartamento. Recuerden que el equipo al tener un botón solamente sirve para un apartamento, lo que hacemos entonces es un modelo en el que tenemos una casa con dos entradas. Vamos a colocar un frente de calle en cada una de las entradas y desde cualquiera de los dos botones generar la marcación al apartamento. Recuerden que esta topología permite hasta ocho frentes de calle, configurando uno como maestro y los demás como esclavos. En las pantallas funciona también con seis pantallas por apartamento, con una maestra y cinco esclavas. Igual vamos a hacer entonces por el momento la prueba con el frente de calle. Lo que hacemos inicialmente es hacer una conexión, todo está en una red local como lo pueden ver y estamos utilizando un switch POE, puede ser de High Vision o puede ser cualquier switch de POE ya que funciona con el estándar POE en estos dispositivos tanto en pantalla como en frentes de calle. Como pueden ver en el SAP Tool tenemos tres equipos que son los tres que estamos haciendo en la prueba. Vamos a coger un frente de calle, asignamos una clave, recomendación que esa clave sea igual en todo lo que se pida clave en esta prueba y en el proyecto que ustedes estén realizando. Activamos y lo vamos a colocar con una IP fija que esté libre dentro de nuestra segmentación de red en el proyecto. Para este caso vamos a utilizar una IP fija, vamos a utilizar la 10100222, puerta de enlace y este cambio lo hacemos también en el siguiente frente de calle. Lo vamos a utilizar en la dirección 223 de nuestra red. De la misma manera que configuramos en la anterior, vamos a colocar en este caso la 10100223. Tener muy presente estas dos IP para poder diferenciarlas en la configuración, cuál sería maestra y cuál sería esclava. Y la pantalla lo podemos hacer de manera local. La configuración de pantalla ya la hemos hecho anteriormente en pruebas anteriores, igual les dejo un vídeo al final de este. Abrimos el SAP Tool y en el SAP Tool vamos a agregar ambos frentes de calle. Vamos a colocar acá maestro, vamos a suponer que es la 10100222, con sincronizar hora, añadir y de igual manera con el esclavo. Coloquemos el esclavo, la dirección 10100223. Sincronizar con la hora del computador, añadir. Lo que hacemos es cambiar el idioma antes que nada en los dos equipos. Vamos al símbolo de configuración. Él nos remite a una interfaz web sencilla que tiene el equipo. Recuerden que también pueden digitar directamente la IP en el buscador de red y funciona de la misma manera. Aquí accedemos, inmediato pasamos a español, bajamos, guardar y hacemos el cambio con el siguiente equipo también. Ellos se reinician, hay que esperar un momento a que haga el cambio y de esa manera podemos comenzar con la prueba. Una vez se inicializan ambos equipos, nuevamente accedemos a esclavo y vamos a hacer un cambio en el menú del frente de calle para que él sepa que va a funcionar ya como esclavo. Aquí accedemos, vamos a buscar lo siguiente. Vamos al módulo de intercom y lo vamos a escoger como estación de puerta 1. La 0 es maestra y de la 1 en adelante son esclavos. Aceptamos, nuevamente dice que va a reiniciar porque ya va a tomar la topología de esclavo. Mientras este reinicia, vamos al maestro y vamos a hacer los siguientes cambios. Vamos a ajustar la hora, colocamos nuestra zona horaria, servidor, sincronizar. Vamos a la parte de video y audio. Se puede ajustar la resolución a 1080, guardamos. Audio, subir volumen en los tres elementos para que se escuche bien en la prueba. Y aquí vamos a intercom. Vamos a decirle presione botón para llamar. En presione botón para llamar vamos a decir que cuando presionemos el botón 1 o el único botón que trae llame al apartamento 101. Una vez realizado este cambio, podemos ir a administrador de dispositivos y aquí vamos a colocar los datos de nuestro frente de calle, que es el esclavo, que recuerden que es la dirección 223. Vamos a agregar. Vamos a decir que es una puerta que es subdoor, significa una esclava. Vamos a colocar la clave que es con la que inicializamos ambos equipos en el SAP Tool. Aquí anotamos el serial de la placa que será el frente esclavo. Vamos a buscarlo acá. Nos damos cuenta entonces que es la 223. Aquí podemos copiar y pegar el serial. Colocamos la IP de esa esclava, los datos de red completos. Vamos a decirle que es el esclavo 1, que fue el que marcamos ahora en el menú de esclavo. Guardar. Él acá genera la sincronización. Mientras él genera esa sincronización, vamos nuevamente a esclavo, que es la 223. Mientras sincroniza la maestra, podemos hacer lo mismo con la esclava de sincronizar la hora. Los demás elementos. Video y audio. Resolución. El volumen. Aquí ya perdemos el menú que nos dice la parte de configuración que hicimos en maestra. Simplemente vamos a intercom. Ya sabemos que es la 1. Aquí vamos a decirle presione botón para llamar y que también llame al apartamento 101. Guardar. De esta manera ya quedan sincronizados tanto maestro como esclavo. Ya lo que falta es configurar la pantalla. Si nos vamos nuevamente al menú de maestro, podemos ver que tanto maestro como esclavo ya se encuentran en línea, se encuentran sincronizados y es simplemente configurar pantalla. En el menú de pantalla lo hacemos tal cual. Se han hecho en procedimientos anteriores, de los cuales dejo video y podemos hacer la prueba al final. Vamos al menú de administración de dispositivos y podemos ver que ya se encuentra en línea. Estamos en la IP del maestro y aquí agregamos el esclavo. Lo que hacemos ya de manera local es agregar la pantalla que recuerden que aún se encuentra inhabilitada desde el SAP Tool. Lo que hacemos en esta parte ya es simplemente configurar de manera local. Vamos a inicializar el equipo colocando una clave. Recuerden que se recomienda utilizar siempre la misma clave en todo. Aquí quitamos correo. Seleccionamos idioma. Español. Siguiente. DHCP para que se adecue a nuestra red. Siguiente. Y acá la clave es donde dice simplemente número de habitación. Y colocamos la 101. Siguiente. Y donde dice contraseña de registro. Colocamos la clave. Nuevamente. La que hemos utilizado siempre en todo. Siempre que pida clave utilicen la misma. Esta parte aunque no se ve muy bien. En otro video ya la he explicado anteriormente. Por lo tanto no voy a hacer énfasis en esto. Aceptamos. Siguiente. Y aquí. Habilitamos Iconet en caso de que lo queramos realizar. Y buscamos en el listado de equipos. La 222 correspondiente a nuestra maestra. Finalizar. Nos damos cuenta que estamos en la red. Ya que acá está el símbolo que dice zip. Como les digo es un tema que ya hemos tratado anteriormente. Lo que quería mostrar realmente era la configuración de maestro esclavo. Finalmente ya tenemos nuestra topología configurada. Sin importar cual sea maestra o esclava. Ambas funcionan. Hacemos la prueba con una. Si ven acá la cámara. Está generando la. La llamada. Los tres botones para contestar. Colgar y abrir. Cuelgo. Y podemos hacer la prueba con la esclava. De igual manera genera la comunicación. Y de esta manera. Tenemos la topología. De un maestro esclavo con la misma referencia. Y de igual manera se pueden conectar como indique al inicio del video. Ocho frentes de calle. O en un solo apartamento. O en un solo apartamento. Seis pantallas. Aplausos. Aplausos. Gracias por ver el video.